¿Qué es la sensación de vértigo? Muy que sale de verdad del corazón, que es de agradecimiento. Quería agradeceros a todos que hace dos años éramos unos pocos. El año pasado ya éramos más, pero teníamos, a veces lo sabíais, otras veces no, teníamos muchos problemas porque nuestro nacimiento no a todo el mundo le gustaba. Y hoy en cambio, pues todo el mundo ya nos reconoce, todo el mundo nos considera. Creo que estamos haciendo, estáis haciendo un trabajo muy honrado, muy digno, yo creo que de gran altura. Y entonces lo que os tengo que decir a todos es que os doy de verdad, de todo corazón, las gracias, porque estáis haciendo un trabajo excepcional. Sois un equipo, tenéis sentido la responsabilidad, estáis cuidando a los alumnos. Porque yo digo que una universidad que no vea que el sol de su universo es el alumno, pues se ha perdido las referencias y por desgracia en nuestra vida universitaria se han perdido esa referencia. Yo creo que nosotros estamos recuperando ese sentido de la responsabilidad, del cariño, de estar próximos a los alumnos y eso lo estáis haciendo todos y cada uno de vosotros. Yo sobre todo lo que veo desde mi perspectiva es mucho futuro, porque os miro a todos, y digo a todos porque ahora sí iba a decir a todos y a todas, y en este caso debería decir a todas y a todos porque veo que predomináis, pero, pero dicho esto, veo sobre todo futuro, y veo futuro en vosotros, en vuestro proyecto de vida, en vuestra creatividad, en vuestra ilusión, y os garantizo que lo veo en la universidad, porque nunca he visto tanto futuro como veo ahora. Por lo tanto, daros las gracias, felicitaros por vuestro futuro, felicitaros las navidades, que disfrutéis mucho, que descanséis, que seáis felices, que eso es lo más importante, y vamos a hacernos todos una foto, creo que tenemos que coger la copa para felicitar por vosotros y por la universidad, que creo que tiene como vosotros mucho futuro. Muchas gracias.